Vamos a ir para allá A ver qué pasa Mira lo que hay ahí A por ello voy ahora mismo Vamos a explorar un ratete, coño Me apetece también Espíritus de pal pequeño Tal, vale Tatua de Leafmunk A ver... ¡Ojo! Elfidram Hay otro boss ahí, pero es level 30, eh Y eso... ¡Ay! Esa es la flor nueva, que esa no la tengo Espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí en todo el medio? Balas del revólver ¡Anda, qué random! ¡Floppy, floppy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven! ¡Hombre, no! ¡Floppy! ¡Por favor! ¡Quédate! ¡No me hagas bajarme! Sí, me va a hacer bajarme el cabrón No me tenía que haber bajado ¡Cristia! A ver, ¿la mato? ¡Tía, eh! ¡Uy! Esta no la tengo, eh Nivel 17, la broma, eh ¡Cuidado! ¡Au! Toma ¡Hala, atrapá! ¡Registro! Cuidado con sus espinas venenosas Se lleva bien con los cinnamog Y solo sonríe cuando come miel Toma, para que no comas tanta miel No te esca... ¡Ay, se ha muerto! Porque estaba prendida en fire Bueno Pasa nada Mira qué hueviño ¡Dámelo! Huevo negro grande Bien Robin Quill ¡Hostias! Se puede intentar, ¿no? A ver qué le va a hacer Ah, pues no te creas que le hace mucho daño, eh Vaya Vale, vale, vale Vuelve, que te lo cargas Que te veo de venir Tipo planta, eh Hostias Quédate, por favor No, tío Quédate No En esa te quedas O tampoco Bien Otro registro más Un pal muy parecido a los humanos Que vive con sus compañeros de caza en el bosque Se cree que antaño pertenecía al linaje humano Y si así fuera Podría ser la clave para averiguar Que son realmente los pals Eso es lore, eh Eso es lore Hay otro ahí Pero de momento no lo voy a capturar Quería el registro Ya hallaremos cadenita En algún momento Y allí quién se está pegando Ah, y cínamos de esos Ojo, eh Voy a subir ahí Necesito un pal Que me sirva de montura Pero que sea más rápido Porque, Manny Tengo hecho el sillín Pero bastante lento andando, tío No te creas que va muy rápido A ver Pum Pillado A ver Y está por aquí el Elfidram Mírale Ahí abajo está ¿Y eso qué es? Hostia puta No lo voy a intentar el Elfidram O sí Lo intento Es que no sé si por la parte izquierda Habrá Hostia Y este Luzmoon A ver, a ver A ver Me estoy poniendo nervioso Y todo Vuelve ¿Y eso qué es? Ah, un Greentail De estos A ver, Luzmoon Voy a intentar pillar Amigo Joder No, 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 no No, 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 no Toma Voy a pegar un ballestazo ¿Vale? No, pero así no Au Joder Para quieto, tú Ala Que parte la madre Venga, quédate Tírate el rollo Vamos Bien Sus cuernos crecen Cuando se exponen A la luz lunar No es que la luz del sol Les disguste Pero les hace cosquillas En los cuernos ¿Eh? Necipotes Pillamos a este Ya lo tengo Pero Si lo puedo pillar ¿Por qué no? Recarga Vamos, vamos Que le voy a pegar así Mira Hostias Un 3% Tío Puedo tirarme aquí La vida Lanzándole bolas Ojo Ojo Ala Mío Greentail 3 de 10 Me sirve Catriz Ah, coño Hay Catriz salvaje También Bueno, salvaje Habéis entendido ¿No? Hay como un campamento ¿Eh? ¿Qué tal serás de dura Catriz? Uy Uy Me ha pillado Sin recargar A ver Bueno Le doy otro tiro Y podemos intentar algo Vale, vale Frena Espera Ahora Ballestazo No, pero así No ¿A quién le he dado? Le he dado a alguien ¿No? Vaya Otro Otro más Quédate Hazme el favor No se va a quedar Me va a pasar Como el Grintail Que podemos estar aquí Hasta mañana Partidiario De las defensas De los par Ahí Bien, bien Catriz Vamos Ojo Ojo Que se están pegando Aquí ¿Contra quién? Robin Quill Hostia, eh A ver, a ver ¿Quién se pega Por aquí? Hay un Tifan ahí No me jodas No me jodas Están pegando Contra Catriz A ver si te Atrapo Catriz Hay un gilipollas Hay un gilipollas Por aquí Espérate Que le reviento No te preocupes Es duro, eh Es duro El cabrón Ven No puedo La esfera Es demasiado débil Ya Quédate conmigo No se va a quedar Pues muere No me hagas Gastar más bolas De la cuenta Imbécil A ver Catriz Au Au Que duele Quédate, anda 3% Ni de coña Quédate ahí Venga, va Vamos Quédate ahí Pues no es difícil Yo no sé Cómo he capturado Al otro Si hace el primer Tú, tú Hay más posibilidades Pero vamos Estas esferas Para estas zonas Se quedan Se quedan pobres La verdad Bastante además Pero es que Para hacer cadena No, Robin Quill No quiero problemas Tío Ahora mismo No, hombre No Por favor Déjame en paz Déjame en paz Hombre Se ha pesado Tío Au La ha matado El imbécil Este Es que es tonto Cómo le gusta Tirar Semillitas ¿Verdad? Adiós Oh, tío A ver A ver si se queda Sí se va a quedar Uf Que me mata, eh No Que viene el otro También Bueno Que susto Y no cogió el TP Te voy a meter Una hostia Mira lo que estoy viendo Allá a lo lejos Espera por ello También Mira el Galclaw Mira dónde están Los Galclaw A ver Píllala Estatua de Lizmunk Y otro cofre Dámelo Todo para mí Todo para mí Mira esto Pero qué coño Hacen Cabecita loca A ver Siguiente Ah, porque como te iba contando Muere A ver, a ver ¿Qué me vas a disparar? Toma Por pensártelo tanto I'm so sorry Imbécil Las poliyacas Salen huyendo de mí Mejor Mejor Voy a soltar al Tifa Ante este Puta mierda Pero bueno Ala Sal Sé libre Amigo No sé libre no Que te vienes conmigo ¿Qué coño sé libre? Ala A la verga Lupe Y encima es malo de cojones Eh Bueno Brizla Brizla Boom Toma Brizla Vamos, recarga Y te hago así Bueno, este ¿A dónde vas? Especil No, tío Toma Va a tocar los huevos Vamos, Brizla Quédate, tío Espera, espera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tan decidida? Ala, ala Ametralleta de drenadoras Aunque sí, eh What? Recarga, recarga Quédate No, se va a quedar, ¿no? ¿Qué cosas tienes? Ahora sí Ala, pilla Van 2 de 10 Espera, Brizla Espera Espera Quédate, anda Hacer cadena Y subir levels Quédate Que la noche Sin ti duele Tengo en la mente La pose Y todo lo... No, no se quiere quedar, eh Pero quédate, coño ¿Qué está pasando hoy? Son retrolls, eh Son retrolls Es que estas bolas se quedan Bien Ya estaba bien, hombre Joder Cómo le ha costado Increíble Había otra por aquí De hecho hay dos allí Y flopis Y polillas Y de todo Pum Teletransporte desbloqueado Espera Que estoy recargando Espera 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 Grito más Y dale Ah, que este está enfadado conmigo Pero... ¿Me estoy metiendo contigo? Esto no va contigo, hombre Déjame en paz Pedazo de imbécil Espera Que recargo ¡Hostias! Tremendo Flechazo, eh Si te quedaras Sería increíble, tú Si te quedaras Sería increíble Te vuelvo a repetir No Ojo ¡Ojo, mío! ¡Hala! Te irá para adentro Imbécil A ver, floppy Como un peluchillo El floppy Floppy, floppy Un disparito más No Pero así no, hombre Pero bueno Floppy Que me va a matar Y todo Un floppy de level 15 ¿Te imaginas que me mata? Sería como su baja del año Estaría fardando con todos los floppy En plan Me he cargado un tío de nivel 30 De no sé qué ¡Ahí, coño! ¡Ahí! ¡Bien! Floppy 3 de 10 Toma Floppy Lo siento Pero es que me tengo que hacer cadena Floppy ¿Te guste o no? A ver, para Venga, va Quédate ahí Anda Entra a la bola ¿No entras a la bola? Esa nada, hombre Si será por bolas ¡Hala! Quédate Hazme el favor Bien Floppy Bien Coño Bien A ver, tú De tipo planta Me creía que era de tipo fuego La polilla ¡Hostias! ¡Ah! ¡No! ¡No! Floppy No puedo Estar a todo Se me ha roto la armadura Por lo que me faltaba Ya ¡Corre! ¡Corre! Sal cagando ¡Hostias! ¡Retirada! 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 Voy a ver si puedo volver a base Y reparo ¡Corre! 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 ¡Retirada! ¡Rápido! ¡Que viene Floppy! ¡Dios! ¡Semillas de lechuga! ¡Ah! ¡Ojo! Bien, bien, bien Semillacas de lechuga Ya, eh Poco se habla Píllalo Mío ¡Hala! Va Nocho Estoy por irme aquí Cruzo Y me vengo por esta zona también Venga, va A ver ¡Hombre! ¡Hombre! Este creo que no tengo la cadena hecha Ah, la has pillado No, de hecho me faltan tres Esos sí los tengo Los Jolho ¡Hostia, eh! Impone, tío Impone que flipas La historia No tengo montura Es que no tengo Sí, tengo a Manny Que puedo ir así Pero, no sé Lo veo muy lento Lo veo lento a Manny Lago de luz de luna Anda No me ataca No me ataca Mejor Esto es el lago Lo raro ¡No! No quería hacer eso Lo raro que no haya por aquí un boss, eh Hay un TP Allí un poco más para adelante Míralo Allí lo veo Eso es una bolita Bueno, una bolita Una estatuilla, ¿no? Tiene pinta Y allí veo un huevo Lo voy a coger Es que no tengo, tío ¡Aaah! ¡Arde! Ala, se murió Por tonto Es tontísimo ¿Qué le hacemos? ¿Esto qué es? ¿Azufre? ¿Esto es azufre, no? Sí, es azufre De momento no lo pilles Tengo 140 esferas Para seguir aquí intentándolo, amigo Tú verás ¡Ala! ¡Mío! Bien Partidario de la Liga de la Defensa Me sirve ¡Hostias! Pazo barranco, eh Tío, se ha hecho de noche ¡Qué puta mierda! ¡Ay, no tengo! ¡Ah, llave de plata! ¡De plata, tío! ¡Pero qué huevos! ¡Flopi! El Fidram Rodeado de polillacas De estas Si vengo y le pego fuego A la polillaca ¡Ah, que se van! Vale Intentamos Ven Ay, que se va a dormir ¡Qué lástima! ¡Uf! Corre, Manny Sal Defiéndeme, anda Mierda Pero Manny es duro Vamos Es dragón puro, eh Este bicho ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Es dragón puro Pero tiene un poco de todo De ataques No, no vengas a por mí No Manny, ayuda Me ha prendido fuego Y vienen Galclaus ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, eso no Eso me pilla Pégate, Manny Pégate con él A la muere Danger Uf ¿Quién saco yo, tío? A la paca Saca la paca Fuck Uf Bien No, no Uf Mierda Mierda Voy a prepararme A Mosilla No Va a ser que no Guau La paca Dispara bien, eh Corre Fuck Vale Buenas hostias De la paca ¡No! Fuck Vamos, paca Revientalo ¡Vuelve! ¡No! Fatal ¡No! ¡Corre! Un 6% Ni de fucking Conios Vamos a intentarlo Con la gigasfera Va Atrápalo Atrápalo Le pego un ballestazo Quédate Venga ¡No! ¡No! No se queda, tío No le da la gana quedarse Ojo ¡Bien! El Fidram Mío En su caso Las apariencias No engañan Es muy inocente Precisamente por eso Apenas distingue El bien del mal Y cualquiera Con malas intenciones Puede aprovecharse de él ¡Qué lástima! Yo por lo menos Te vienes conmigo Te vienes a casita Dragón puro, eh Tipo dragón puro ¡Meh! Te puede dar algo ¿Qué es esto? Valas del revólver Dámelas A ver Podermani Se ha recuperado ya, tío Increíble Que el ciclo de anoche En este juego No veas, eh Santuario ruinoso ¡Meh! Y hay un boss por aquí Petalia Petalia Se puede intentar, eh Petalia Oh Ah, Catriz ¡Hostia! Gelsefir ¡Guau! ¡Qué bicho, no! Uf Espera, espera, espera Espera Está aquí el checkpoint No me ataquéis No me ataquéis Por favor Voy a coger ¿Qué es eso? Ah, el Robin Quill Voy a pillar ¿Petalia es boss de estos? Sí Es boss de estos Vale Mira, y Lore Voy a pillar La estatuilla Y el Lore Ambas dos Estatuilla para mí Me molaría subirle la... El ratio de captura, tío Que ya se nota, eh Los cabrones Reino espiritual Muy bien Reino espiritual De tu puta madre A ver si veo por aquí Mira, eso ¡Oh! ¡No! Bueno, subimos otra vez Dame, dame esta estatuilla Que la he visto ¡Ja! Vale Creo que me faltan unas seis o así Mira que cofre Y un hueviño Cofre Hueviño Vamos a coger esta otra Mira, allí veo otra Y allí veo otra Hay un montón, eh Allá abajo veo otra A ver Voy a ir a esa A ver para allá Ya pillaremos a la... Ahora sí, eso intentamos al boss Ahora lo intentamos Mira, otro hueviño Espérate, espérate He gastado un montón de esferas amarillas Pero por lo menos se ha quedado Que es lo importante No como el Musanda Lo del Musanda Madre mía Eso fue una ruina, eh El hijo puta No veo... No, claro ¿Qué coño voy a ver? Te voy a decir No veo Lore O sea, Lore Lo otro Pero aquí que voy a ver Si aquí ya he cogido una Que estaba por aquí cerca Ahí, de hecho Mira esto Partirá el defensor de los PAL Pero bien Que los atacáis, tío No lo llego a entender Toma Para que no ataques tanto A ver, Floppy Que te voy a ayudar Podría haber un rifle así De este rollo Pero... Semi-automático, ¿sabes? A ver, Floppy ¡Anda! Fíjate Toma Lo siento, Floppy Necesito experiencia, amigo No se queda Está peleón El Floppy ¿Vale? Aquí no Aquí no vale Floppy Que voy a entrar aquí Cabrón ¡Hala! Pillao Floppy Bien Nivel 28 Recomendado Vamos a probar A ver ¿Por qué no? Tenemos A Manny Y a Mosilla De nuestra parte Es más Mosilla Sale al ruedo Eres tipo fuego Que tiene ataques de agua La cabrona ¡Ay! Que viene Pones Reviéntala Mosilla Reviéntala Le debería quitar el tirocieno ese Y enseñarle algo de tipo Fuego Corre Manny Que yo sé que tú no me fallas A Mosilla tampoco Pero a ver Au Dispárale Manny Dispárale ¿Vale? ¿Qué tal, Lía? Es tipo planta Como yo O sea Sí Manny es tipo planta Como ella A ver Que viene Au Me la he desplazado Bueno No pasa nada Sacar a Weaver Yo creo Fuck Vale De momento Mientras Manny aguante Dejemos a Manny No dispares tanto Hombre Oh oh Vuelve A ver La ballesta Me pego un disparito Así Vale Otro más Vale 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 Au A ver Hagamos la prueba Quédate Hombre Quédate No te hagas la remolona Petalia Por favor Bueno Está bien Epa 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 Joder Ojo Bien Mía Vamos ahí Petalia Al morir Se transforma En una enorme planta Una vez Cada diez años Le brota una flor preciosa Y de ella nace Un nuevo Petalia Muy bonito Ala Vámonos A la verga Lupe Hola Topi Uy Au Podría imaginarme A este bicho De cualquier tipo Menos de normal La verdad O sea De planta Perdón Es más Parece no elemental De hecho Lo único que tiene así Que parece una planta Es lo que tiene la cola Quédate Floppy No se queda el Floppy No No se va a quedar Oye No se quiere quedar Tío Bien Así Coño Así Vamos a dar una vuelta Mira Checkpoint Para allí Vamos a ir para allí Al clau Serás muy duro A ver Estás En toda la boca Uf Que lo mato Se va a morir Por el fuego Ves Como se va a morir Ya la estatua Esta ¿Cuántas tengo? 13 Dos más Ah Ya soy nivel 32 No me doy ni cuenta Checkpoint Bien Me gusta Me gusta Y me sirve Madre mía La cantidad de desgraciados De estos que hay por aquí Y es que atacan A los bichos Es que no lo comprendo Uy Perdona A tu Vaya Pero dale Dale otro Toma Pues listo Vamos Galclaw A por ellos Toma Au ¿Qué te pasa Y yo? ¿Qué te pasa? Toma Toma Uy No Oye No 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 Quedaos los dos Ala Uno sí Faltas tú amigo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Bendito Cazo árbol Hay allí Que habrá allí Tío Que habrá allí Bien Madre mía Lo que ha costado Ala Al otro nivel Enfrento No me apetece Y allí veo Una movida De estas De los cabrones Voy a ir para allá Ojo Buena Buen sitio ¿Eh? Aceros Toma Hay una cueva Aquí debajo Toma ¿Y esos que se están pegando Entre ellos? ¿Por qué? No entiendo Nada ¿Qué haces? ¿Pero qué me vas a atacar? ¿Por qué? Pero si no me he metido Contigo Imbécil Toma Dios Ayuda Buah Fatal Vamos recarga Corre 70 balas de esta ¿Eh? No te creas que son muchas ¡Pah! Joder Es que me atacan los pal Me atacan los cabrones estos No me jodas Tío No Oh Lo siento Es que no puedo Con toda la sabana Que viene a por mí No me jodas Una pregunta ¿Por qué soy 200? ¡Hala! Me cago en... Venga Dame el lore Corre 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 Hala No he pillado Bájate Vuelve Y se me desconfiguran las cosas ¡Au! Oye No dispara mal la pistola Ahí va Que me caigo Podría disparar mejor Coño El del palito No huyas Amigo No huyas ahora Hombre Coño Tan valientes que somos No Robin Quill Déjame en paz Tío No Hombre No Por favor No sé lo que tienen allí Entre rejas No sé lo que es ¡Adiós! ¿Puedes estar quieto? ¿O no puedes? Recarga Corre Uy Tirito la pierna Si te quieres quedar Pues fíjate Sería increíble La verdad ¡Uepa! Sin prisa Hombre Sin presiones No Quédate Hombre Quédate Que me ayudas Con la cadena Cabrón Bien Gracias ¡Hala! Pillao Van tres Robin Quills ¿Eh? De estos No le haces mucho daño A estos Con la ballesta Eso sí le duele Eso le duele Pero bien ¿Vale? Me cubro con el árbol ¡Ah! ¡Coño! Hay un huevo De cabrones Vaya Y Galclaw Viene a por mí También ¡Joder! ¡Au! ¿Qué haces? ¡Imbécil! ¡Míralo! Toma Por venir ¡Qué disparo De mierda! Ese no Ese ha estado bien ¡Hala ya! Se acabó La estupidez Joder Y tienen un pollito Aquí Un chiquipiqui De esto Venga Que te libero Anda A ver si eres bueno Animador Bueno Se acabó De beast Que te libero De zachar Kere Sin Que te libero El Gracias.